Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Dead Rising 4 Frank Big Package para PlayStation 4. Esta edición, aparte del juego principal, incluye todo el contenido descargable, incluyendo a héroes de Capcom, donde recibiremos trajes de diferentes personajes clásicos de Capcom. Aunque sea de importación inglesa, el juego viene con sus títulos en castellano. Dentro de la caja tenemos el juego en formato físico. Y eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. Gracias. Gracias.